¿Qué onda, pebete? Como pueden ver, ya estoy en mi setup de Andorriten, tengo el chuki ahí atrás Y sí, al final pude cambiar el vuelo y pude viajar, aunque casi me pierdo el segundo Y no por mi culpa, sino por el aeropuerto, amigo Guacho, rompan el botón de suscribirse, activen la campana y sobre todo peguen un pedazo de like Porque este video te juro que es muy épico y sé que se van a cagar de la risa, boludo No quiero hacer esta intro larga porque el video ya es bastante largo, así que búsquense algo para comer Ya estoy por acá en estas tierras con buen internet, con mejor PC, con absolutamente todo Y se viene fuerte este 2020, amigo Así que también seguime en las redes sociales, yo te rejuro que te recontra cago trompadas ¡Que te apagas el monitor! Que mejor empiece el video porque sí Yo había visto este acertijo, nueve acertijos que solo las personas con C y alto podrán resolver No, acá estaba la calecita El sub y baja, amigo Nueve acertijos que solo las personas con C y alto podrán resolver Ok ¿Estás listo para una nueva porción de acertijos alucinantes que requerirán toda tu lógica y habilidades de detective? Nací listo, boludo Vacía una jarra de leche y una jarra de agua en un recipiente Oh, espera, no piensas que es tan fácil, ¿no? Existen ciertas condiciones que debes cumplir Debes poder diferenciar entre la leche y el agua Debes poder separar la leche del agua Y por último, no se te permite usar ningún tipo de separador para no mezclar estos dos líquidos Es una tarea que ni siquiera la cenicienta podría haber cumplido Tengo una teoría, ¿ok? Tengo una teoría, pero quiero escucharlo de vuelta por las dudas Agarrá las dos a la vez y se empezás a tirar una de cada lado Y después le sacás una foto rápido Tipo decís Sacale foto, amigo Sacale foto y así la podés diferenciar Porque si no, de la vida real se va a terminar mezclando, ¿entendés? Otra que tengo es Agarrar la botella La de leche o la de agua Da igual La meto adentro Del coso Con la botella Tipo Yo la estoy poniendo adentro Oh, así que la estás poniendo adentro, ¿no? O sea, yo la estoy poniendo adentro, no la estoy sacando de la botella Pero yo pongo la botella Y después la otra la sirvo Entonces queda leche Y coso y se separa por un cristal Todo lo que necesitas hacer es verter el agua en el recipiente primero Y congelarla Luego solo agrega la leche Sí, amigo, soy hermano de la cenicienta, corta Te pones a pensar otras cosas No te puedes pensar en lo que tenés que usar, boludo Yo me pongo a ver Cómo hago para Con dos movimientos o con las botellas mismas Ya lo hago, ¿entendés? No me pongo a pensar en tener que congelar y usar el freezer, amigo Poneme un freezer en la imagen y me voy a dar cuenta Hay un mago famoso por sus trucos Uno de los tales trucos Se trata de permanecer bajo el agua durante 10 minutos Sin embargo Un día Juan sabe lo todo Desafía al mago Diciendo que él puede permanecer bajo el agua dos minutos más Decir que el mago está sorprendido está de más Él acepta el reto Y le promete a Juan 5 mil dólares Si rompe este récord Al final Juan gana Y recibe su dinero ¿Cómo logró hacerlo? ¿Crees que Juan? No entendí una mierda No me pongas esa canción de circo de fondo Poneme un soundtrack O no me pongas soundtrack, amigo Porque A mí la cancioncita que dice Amigo, dale, boludo Sacame la canción esa Uno de los tales trucos Se trata de permanecer bajo el agua durante 10 minutos No puedo No puedo Me supera No puedo No puedo mirar No puedo No puedo escucharlo Sin embargo Un día Juan sabe lo todo Desafía al mago Diciendo que él puede permanecer bajo el agua dos minutos más Ok Decir que el mago está sorprendido está de más Él acepta el reto Y le promete a Juan 5 mil dólares Si rompe este récord Al final Juan gana Y recibe su dinero ¿Cómo logró hacerlo? Para mí aguantó la respiración Pero sin el agua Colta No había agua ¿Crees que Juan ha estado practicando aguantar la respiración Solo respiró abajo? Desde que era niño Solo tienes 20 segundos Para decidirlo Puso la cápsula Pero con aire nada más Entonces aguantas más tiempo Bueno, aquí te va la verdad Juan solo hizo una pequeña trampa Él llenó un vaso de agua Y lo sostuvo sobre su cabeza Durante 12 minutos Siempre lee la letra chica En lo que firmas Te dije cabeza de cu Saúl Sánchez estaba tan infeliz con su vida Tan frustrado con su jefe Que se burlaba de él Y tan enojado con él mismo Por ser demasiado débil Para dejar ese trabajo Y empezar una vida nueva Que decidió pegarse un tiro Justo entre sus ojos En el baño Las balas eran reales El arma era real también Sin embargo Un segundo después Saúl salió del baño Vivo e ileso ¿Cómo es posible? Mmm No es tan fácil Tenía el seguro puesto Mijo Gastilló pero es un pelotudo Tenía el seguro puesto O no recargó el arma Le pegó al espejo Están diciendo Mal Le pegó al espejo Qué verga de acertijo Lo que pasa es que Saúl No se disparó a sí mismo Sino a su reflejo En el espejo Su reflejo En el espejo Yo cambio el video Y te dejo perplejo El señor Douglas Era un americano rico Que soñaba con comprar Un castillo en Francia Un día Su sueño se hizo realidad Y se mudó a su nueva casa Con su esposa Su hijo Dave De 13 años Y su hija Mia De 9 años Todo el mundo Estaba contento Con el traslado Menos la niña Tuvo que dejar atrás A sus amigos Y ahora pasaba Horas y horas Estudiando francés Un día Mia estaba deambulando Por el castillo Cuando se dio cuenta De que un retrato De una linda princesita Estaba chueco Cuando subió a enderezarlo Una carta se cayó Por detrás del marco Por suerte Mia había aprendido El suficiente francés Amigo La carta se la mandó Un ogro Amigo Mira lo grande que es la carta Más grande la carta Que la cabeza La carta se remontaba Al año 1835 Y en ella La misma chica del retrato Escribió que estaba Cansada de ser princesa Por eso ese día A las 3 pm Enterró su corona Y todas sus joyas Bajo un roble macizo Detrás del castillo Justo donde la sombra De su cima terminaba Mia corrió a la ventana Más cercana Y vio el roble Mejor aún Eran exactamente Las 3 de la tarde La niña salió corriendo Y empezó a acabar En el lugar de escrito En la carta Pero ¿Me estás contando un cuento O es un acertijo? Amigo Más largo el acertijo Este que Amigo Para un poquito Que sea Medio segundo Así Yo lo puedo pensar Pero entre Entre la familia Entre la mudanza Entre el entierro Entre la carta Del ogro Entre el espejo mágico Entre tu madre No puedo pensar Todo a la vez Obviamente que me van a cagar Pero aunque lo hizo Todo correctamente No pudo encontrar Ningún tesoro Y solo tienes 10 segundos Para averiguar Por qué Y amigo ¿Por qué tiene que Cabar mucho más abajo? Boludo Si lo enteraron En 1800 y algo Las capas van bajando Amigo Esa es como Los fósiles Bueno Te va a ir a la playa Va a acabar En 2 segundos En la playa Y te va a encontrar Un velociraptor Amigo Dejate de joder Es porque eso va bajando ¿Sos tarado? No sé Estilteaba Mira la cara de pilotuda Que tiene Cabó re poquito Boludo Aparte como Mierda va a acabar Tiene 9 años Boludo No sirve ni para Poner la pala En la tierra Amigo Dejate de joder Me voy a hablar Por whatsapp Boludo El árbol ha crecido Mucho más Desde el año 1835 Y por supuesto Su sombra También se ha alargado Número 2 Que fue atacado Regularmente por brujas Dejate de joder Mi reino Dejate de joder Dejate de joder Dejate de joder Poder sobre el fuego Dejate de joder Lucas Lucas El tío de Leo Informó a la policía Que no había visto A su sobrino Desde hacía Varias semanas Para mí fue el tío Fuerte Amigo Si el tío te rompe La ventana Dentro de la habitación Yo me tiro Por la otra ventana No importa que esté En un segundo piso Tom Un amigo de la familia Afirmó que había pasado Un tiempo con el niño Al día anterior Pero que no se habían visto Desde entonces ¿Puedes identificar Al secuestrador? El bosquejo de Leo Puede ayudarte Oye otra vez Lo acertijo El culo Triángulo significa T La papa esta Significa O Y la C La ponés un poco así La doblás un toque Y es una M Entonces fue Tom El flaco este ¿Qué sé yo amigo? No, no leo Morsa Código Morsa Amigo, dale Para mí fue el tío Fue el tío El secuestrador Es Tom ¿Viste? Es que ¡Es que te lo dije! ¡Es que te lo dije! ¡Es un idiotez! Número 4 Una manzana en una botella Se ve una manzana grande En una botella de vidrio Con un cuello delgado La fruta está intacta Y la botella también está intacta Entonces ¿Cómo se colocó la fruta allí? Tu hija la abuso Me estaba recaliendo Ahora me dice No, lo que pasa es que La manzana es de gomita Esa bolita de lojete Que la pones en agua Y se hace más grande Entonces la manzana Se chupó todo el agua Y se quedó grande La manzana creció dentro De la botella Que se colocó En la rama del árbol Incluso antes De que se formara el fruto Número 5 ¿Me decís qué persona pone una botellita en un árbol amigo? ¿Qué persona trastornada del cerebro pone una botella en un árbol amigo? ¿Te doy el ejemplo? Un bebé nació, ¿no? Bueno, sí, eso Descubrieron una verga gigante adentro de una botella Pero no saben cómo entró Porque la verga es gigante Tipo gigante No, Robles Pero no se sabe cómo entró ahí Porque no entra por el pico de la botella Y la botella está intacta Pero claro Cuando nació el bebé Le pusieron la botella en el pito Y se lo ataron con cinta Hasta que tuvo 21 años Y el cuerpo dejó de desarrollarse Para tener tremendo trozo Y que se quede adentro de la botella Y vos dirás No, la dejó que se baje Dejó que se muera Y después la metió No Porque ya muerte era abismal ¿Entendés? ¿Entendés? Una noche Un robo ocurrió en una tribu Por la mañana Cuando esto fue descubierto El jefe tribal reunió A todos los miembros de la tribu Y los interrogó Al final Tenía a seis sospechosos El líder les dio a cada uno Un palo de madera Y les dijo que eran mágicos Y al día siguiente El palo del ladrón Crecería casi ocho centímetros más Cuando los sospechosos Llegaron con el líder por la mañana Él miró los palos Que tenían en sus manos E inmediatamente Seguramente había uno Que tenía el pito más largo Que el palo Exactamente supo Quién era el criminal Cómo se dio cuenta Si los palos no eran mágicos Y ninguno de ellos había crecido Creció en una botella Es uno solo amigo Mirá son todos iguales Son clones de sombras boludo Son todos iguales Son clones de sombras amigo Entonces cuando se desvaneció Quedaba uno de la tribu Pero amigo Tenés que gastar banda de chakra Para mantener los clones Durante dos días El palo del ladrón Era ocho centímetros Más corto que el resto Porque esperaba Que creciera durante la noche Seis Un robot Ben era el jefe de máquinas De un laboratorio secreto Que producía robots Un día Tuvo que probar Un nuevo modelo De un robot experimental No entendí No entendí una chota Tipo ¿Y qué tiene que ver Que corte el palito amigo? Yo iba a decir Bueno lo que pasa Es que uno de esos Se desesperó Y no sé Tiró el palo Ponle ¿Entendés? Pero cortarlo Andate a cagar O sea Me dio esta paja Tirar mi teoría ¿Entendés? Ben era el jefe De máquinas De un laboratorio secreto Que producía robots Un día Tuvo que probar Un nuevo modelo De un robot experimental Siguiendo las instrucciones Ben utilizó Una cerradura electrónica Para cerrar la puerta Y solo después de eso Encendió al robot Pero algo salió mal La máquina se descontroló Y empezó a atacar Al ingeniero Ben corrió Hacia la puerta Si te ataca Así no te pega Pero por alguna razón misteriosa Esta no se desplazaba Mirando a su alrededor Con pánico El hombre vio varias cosas Que podían ayudarlo A defenderse del robot Un puntero Una macana de goma corta Un desodorante en aerosol Y un encendedor ¿Qué objeto u objetos Debería usar Ben Para protegerse? Otra vez el palo amigo Que se lo dio El amigo de la tribu Mirando a su alrededor Con pánico El hombre vio varias cosas Que podían ayudarlo A defenderse del robot Un puntero Una macana de goma corta Un puntero Bueno depende Que tan grande sea el robot amigo Tipo El robot es re estúpido amigo Y si vos mantenés el palo así No te llega a pegar nunca Si le agarrás la cabeza Con el palo así Lo mantenés como A distancia ¿Entendés? Un desodorante en aerosol Y un encendedor ¿Qué objeto u objetos Debería usar Ben Para protegerse? Seguramente va a ser O el desodorante O el descendedor Tipo las cosas más estúpidas ¿Por qué? Porque por ahí va a decir El desodorante Pero el robot es una mierda Entonces se oxidó Las cosas estas Las eso Lo que hace que gire el codo Eso O el palo Para tocar el botón así Porque viste que vos Mirá Mirá acá la distancia Que había boludo Mirá ¿Ves? Tendo a su alrededor con pánico El hombre vio varias cosas Que podían ayudar Mirá amigo O esto es piso Un puntero Una macana de goma corta Un desodorante en aerosol Y un encendedor ¿Qué objeto? Ahora me dice No, lo que pasa Que el científico Tenía un botón mágico Que acá la pesada La macana de goma No haría nada Para detener al robot La macana Se llama macana La macana Macana es cuando te mandas Una cagada Una pelotudez Y dices No, qué macana Sale ir con un policía Y decirle No amigo Me encanta tu macana Si bien tuviera tiempo suficiente Probablemente podría ser Un lanzallama Con el encendedor Y el aerosol Pero aún así No dañaría al robot De metales pesados Pero con la ayuda Del puntero Aparentemente inofensivo El ingeniero Puede alcanzar El botón de encendido Del robot Y apagar a esa cosa loca Te dije que iba a ver algo Con un puto botón Del ojete Yo te lo dije Te lo dije Una banda Te lo dije Era el palo de mierda Un hombre de negocios Llegó a su oficina Después de un largo viaje Y descubrió Que algunos documentos Importantes Habían desaparecido De su escritorio Ok Inmediatamente llamó A la policía Y un detective Llegó poco después De su escritorio ¿Del monitor O de su escritorio Del mueble? Luego de entrevistar A todos los trabajadores Tenía una lista Con tres sospechosos Emma La contadora Sofía La recepcionista Y Jaime El gerente de ventas Pero cada una De estas personas Afirmaba que ni siquiera Habían estado Dentro de la oficina Del hombre de negocios Aún así No pasó mucho tiempo Hasta que el detective Descubrió quién mentía Para mí fue la pelotuda De Sofía Sobala El ladrón es Jaime Ambas mujeres Sus antacones altos En la oficina Pero las huellas En el piso Fueron obviamente Dejadas por los zapatos Te juro que iba a decir Por las dudas Voy a mirar Visualmente la imagen Porque seguramente Las huellas son para algo No la puso para nada Efectivamente Me encanta Lo que viene siendo La macana Ocho ¿Quién soy yo? Una mierda En un palo Que te lo dio la tribu Soy Eso soy Me tiras cuando me necesitas Y me recoges Cuando no me necesitas ¿Puedes averiguar Que soy en 10 segundos? Tu vieja Pará ¿Qué sé yo quién soy? Ay boludo Me tiras cuando me necesitas Y me recoges Cuando no me necesitas ¿Recoges de agarrar O recoges de recoger? Me tiras cuando me necesitas ¿Cómo te va a tirar Cuando te necesita? Te tiene que recoger Cuando te necesita Porque es el celular amigo Y yo el celular Lo agarro Cuando lo necesito Y lo tiro Cuando no lo necesito Es el celular Pero lo dijiste mal amigo Me tiras cuando me necesitas ¿Quién tira algo Cuando me necesitas? Una granada Boludo Me tiras cuando me necesitas Y me recoges cuando no me necesitas Me tiras cuando me necesitas Y me recoges cuando no me necesitas Me tiras cuando me necesitas Me tiras cuando me necesitas Y me recoges cuando no me necesitas ¿Qué tiro yo cuando necesito algo? ¿Me la recoges cuando no me necesitas? El dardo El dardo, vos cuando tenés un dardo Lo tirás cuando lo estás necesitando Cuando lo tenés en la mano Lo tirás al blanco Y cuando lo recogés No lo estás usando, lo estás recogiendo La cápsula, amigo de Dragon Ball Vos la tirás cuando la necesitas Y cuando no la necesitas La recogés Pero no va a ser eso, obviamente Va a ser algo relacionado a la vida real ¡La puta madre! ¡Me querés decir la respuesta, la concha de tu madre! Es re horrible mirarme la cara fijamente tan silencioso Me quedo con la cápsula ¿Tienes razón? Soy un ancla 9 Un truco arriesgado ¿Ustedes ven la imagen de esa nena? Ese soy yo tirándome de un sexto piso Por la pregunta del objeto Un paracaidista profesional saltó de un avión Pero se había olvidado de ponerse el paracaídas Y aún así, sobrevivió ¿Cómo es posible? Porque tenía las alas de ardilla esas que hacen Y tiene así Y tiene así pegada en el brazo el coso Y planeó No como yo cuando hice el último capítulo de Minecraft Que intenté planear y me la di contra el piso fuerte Pero lo que pasa es que él tenía más experiencia con las elitras ¿Entendés? Tenía las elitras Pero planeó re piola Y acá yo bien ¿Entendés? Igual dijo un coso profesional Y esa es una Pedazo de machista de mierda Un paracaidista profesional Un paracaidista Una paracaidista Cabeza de cul... ¡Yo lo sé, guacho! Se tiró con ayuda, pedazo de gato Se tiró con ayuda de un pelotudo que está en la espalda Vos conoces paracaídas por primera vez El paracaidista profesional es el que lleva el paracaídas Pero la pelotuda esta que se está tirando No tiene el paracaídas Por eso dijo Un paracaidista Y no una paracaidista Al ángulo, boludo Búscala ¿Cómo es posible? Activó el creativo El avión no estaba en el aire todavía Solo se estaba preparando para un vuelo ¿Y qué levita en el piso? Un hombre sordo entró en una floristería Para comprarle flores a su amada esposa Para su cumpleaños ¿Cómo puede explicarle él al vendedor lo que necesita? Yo qué sé, no conozco a tu mujer, boludo Un hombre sordo entró en una floristería Para comprarle flores a su amada esposa ¡Para comprarle flores a su amada esposa! Es porque la de la tienda es la esposa Entonces, a su amada esposa Y le dijo ¿Qué te compró? Bueno, puede simplemente decirlo Es sordo, no mudo Y eso es todo ¿Sos imbécil? O decime que es sordo y puede hablar O decime que es sordo muda, amigo ¿Qué sé yo? Hay gente que es sorda muda Por el nacimiento Y hay gente que simplemente es sorda Porque se queda sorda En determinado tiempo de su vida Por un problema, amigo ¿Qué sé yo, qué miedo? ¿Qué sé yo? ¡No conozco al viejo de mierda! Como que yo te diga Un día me puse a editar un video ¿Sabés cuántas horas tardé? ¿Y vos qué sabés, amigo? Si yo soy el que edita el video ¿Entendés? ¡No podés saberlo! ¡Porque yo edité el video! ¡Nadie sabe cuánto puede tardar en editar! ¡Nadie sabe cuánto puede tardar en editar! ¡Nadie sabe cuánto puede tardar en editar!